Hola, soy Elida Resquim, estudiante del tercer año de la Escuela Enfermería María Remedio del Valle, del municipio de Tigre. Este es el video de los 5 minutos. Voy a presentar exámenes y estudios neurológicos. Exámenes neurológicos. Estos exámenes evalúan las habilidades motoras y sensoriales. El funcionamiento de uno o más nervios craneanos, abducción y habla, coordinación y equilibrio, estado mental y los cambios en el ánimo y conducta, entre otras. Tomografía computarizada. Es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo. Una vez que el paciente se encuentra en el centro del tomógrafo, el hash de rayos X de la máquina rota alrededor del paciente realizando el examen. Y una computadora crea imágenes separadas de la zona a estudiar, llamada cortes. Estas imágenes se pueden escanear, observar en un monitor o imprimirlos. Tomografía con emisión de positrones. Es un tipo de estudio por imágenes. Se utiliza una sustancia radioactiva llamada marcador para buscar una patología en el cuerpo. El marcador se administra a través de una vena y se acumula en tejidos y órganos. El paciente debe ajustarse en la camilla que se desliza dentro del escáner en forma de túnel. El escáner para tomografía de emisión de positrones detecta señales del marcador administrado y una computadora convierte los resultados en imágenes tridimensionales. Resonancia magnética. Es un examen imaginológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cerebro y de los tejidos nerviosos secundantes. El paciente se acostará sobre una camilla la cual se desliza dentro de un escáner grande similar a un túnel. Algunos exámenes de resonancia magnética requieren un medio de contraste. Por lo regular se administra antes del examen por vía endovenosa. Electroencefalografía. Es un examen para medir la actividad eléctrica del cerebro. Para realizar este examen el paciente debe acostarse en una camilla en el cubito supino. Se le colocan electrodos en todo el cuero cabelludo. Los electrodos van conectados por medio de cables a una grabadora y la máquina convierte las señales eléctricas en patrones que pueden observarse en un monitor o en papel. Estos patrones lucen como líneas ordenadas. En este examen se debe indicar al paciente que respire profundo y rápidamente durante algunos minutos o mirar hacia una luz muy brillante. Electromiografía. Este es un examen que verifica la salud y los nervios que controlan los músculos. El médico introducirá un electrodo de aguja muy delgada a través de la piel dentro del músculo. El electrodo en la aguja detecta la actividad eléctrica liberada por los músculos. Esta actividad aparece en un monitor cercano y se pueden escuchar a través de un parlante. Ecografía cerebrales. Utiliza ondas sonoras reflejadas para producir imágenes del cerebro y los ventrículos a través del cual el líquido cefalorraquidio fluye. Esta prueba se realiza comúnmente en bebés para evaluar las complicaciones del nacimiento prematuro. Ecografía cerebral. Para realizar este examen el paciente debe acostarse sobre una camilla de rayos X. Se moviliza la cabeza del paciente con una banda o cinta durante el procedimiento. Antes de comenzar el examen se le administra un sedante suave para ayudarlo a que se relaje. Se utiliza un electrocardiograma para monitorear la actividad cardíaca durante el examen. Se realiza una asepsia en la ingle y se coloca anestésico local. Luego se coloca un catéter a través de una arteria. El catéter va subiendo cuidadosamente a través de los vasos principales de la zona del abdomen y del tórax hasta una arteria en el cuello. Una vez que el catéter está en su lugar se utiliza un medio de contraste que se envía a través de éste. Se toman radiografías para ver cómo se desplaza el medio de contraste a través de la arteria y los vasos sanguíneos del cerebro. Para todos estos exámenes el paciente debe mantenerse quieto ya que los movimientos ocasionan imágenes borrosas y errores en los exámenes. Muchas gracias por su atención.